Gua mami, mira que cruzó con el sartén. Madre mía hijito, le das un giro de 360 grados a la tortilla. Tachaban, y así tenemos la tortilla perfecta. Gracias hijito por ayudarme, ahora se puede ir a jugar a la consola un ratito hasta que prepare todo. Gracias mami, eres la mejor, vuelvo a jugar. Vamos a jugar. Abrí la puerta a la rara. Pero se puede saber qué manera de entrar. Venga, salúdame Tarago, que soy tu tía. Em, hola. Tarde, bye, Krikulele. Hey, aquí tenemos al mismísimo perdedor, dame eso, quiero jugar. Y aquí estás jugando. Estoy jugando a Among Us. En serio, ese es un juego para tríos, yo lo gano en un pispás. Sí, claro, esos son trampas, este juego está muy mal que esto. Mi control. Hijo de tu madre, ven y paca que verás. ¿Cómo te atreves a tirar este control al agua, pero tú estás loquito? Mamá. Pero cómo te atreves a tocar a mi bebé maleducado. Y cómo te atreves tú a tocar a mi hijo, fuera de mi casa ahora. Y si no me quiero ir, ¿qué pasa?